Este fondo endoscopio es una pieza única con una campana para exploración adulta, otra para exploración pediátrica y una es acústicamente activa a la vez. Para evitar ese ruido molesto y ver cuál es la campana funcional, podemos ver que está marcado con un puntico ahí al lado. Esta campana, idealmente para exploración pediátrica, la podemos convertir en una campana de exploración tradicional, realizando el cambio de membrana por una gomaquita frío o nuevamente realizando un poco de fuerza y retirándola, podemos volver a colocar la membrana para realizar una exploración, preferiblemente en pacientes pediátricos. En cuanto al ajuste que debe tener el fondoscopio, podemos extender o ajustar el repsorte, dependiendo de lo que sea más cómodo para nosotros. Las olivas las podemos retirar realizando un poco de fuerza, si queremos hacer limpieza o cambiarlas por unas más pequeñas, que se ajuste al tamaño de nuestros oídos. Y por último, las membranas tienen una propiedad de doble frecuencia, que en el caso que queramos escuchar frecuencias más altas, debemos hacer un poco más de presión.